Punto Experto Isi nos presenta los mejores momentos del partido entre Deportes Colina y Universidad Católica. El traje de Nicolás Millas en la Florida con 4.000 personas a los 9 minutos la apertura de la cuenta del elenco de Chacabuco. Sí, había tenido la primera posibilidad justamente católica, un balón que no puede concretar San Pedro y aquí viene el error. Un error de un arquero que quiere pisar el balón, le queda en la punta del pie. Está ahí todo bien, pasa la línea, pero claro, Araña tiene esta convicción de ir a pelear ese balón y lo gana. Lo gana y a partir de ahí comenzó el otro trabajo, ¿no? Convertimos, ahora hay que cerrar espacio, defender, correr, apoyarse y lo hizo muy bien. Minuto 90, 96, mire, un palco de trazo buscando alguna solución. El balón que viene al medio, cabecea Di Santo y la figura del partido que llega a manotearla. Di Santo no puede creer la prota que le saca justamente Borges porque, mire, la cachetea. La cachetea justamente para alejarla de la portería. Y lo último, claro, y acá están las preguntas, ¿no? Salazar podría haber retenido el balón, no lo hizo, buscó despejar, termina, viene este balonazo. Y claro, hay que preguntar a San Pedri porque cuando se levanta, mira como diciendo, fue gol. Entró el balón. Hay choque. Se queda parado Aguilar. El árbitro decide que no hay choque. Pero mire cuando se para, cuando se para San Pedri. Pierde de vista el balón. Y dice, fue gol. Y la final de Nacho, que este, bueno, este fue el mejor ejecutado. Ese es el último de Católica, el cuarto, el de Aravena. Aravena, la pone realmente de mucha calidad. Hablamos de tiempo, de espacio, de inteligencia diferente que tienen estos jugadores. Y el cuarto de Colina ya había convertido en Yañez, violante. Isaac Paredes, su remate había sido atajado. Y aquí era el todo o nada. Y desgraciadamente, Diego Ganga. Pero sabe que, si yo fuese técnico de Colina, Diego Ganga estaba bien. Él lo requería del partido. Un penal fuerte. Un penal responsable. Un penal que se te fue porque intentaste sorprender a un arquero que siempre busca una punta. El mundo experto Isi nos presentó los mejores momentos de este partido entre Deportes Colina y Universidad Católica.